La historia de toda la pinche vida. Tú rompes algo y la paliza me la llevo yo. Crece, carajo, crece. No, al contrario. Yo quiero rehumanecer. Tú, en cambio, envejeces por los dos. Chicos, me regalan una foto. Una más, una más, olvido. Te lo pedí para hoy y el departamento escaba así. Ya te escuché, ya. Si eres tan pinche predecible que no vas a llegar a la cita de mañana. Es que voy a ir a Hawái. A las 4.40 de la mañana. A mí, la verdad, la vida, me gusta sin tantas reglas. Será que lo que tienes tú, solamente lo tienes tú. Y lo que tengo yo, solamente lo tengo yo. Y tú, no puedes tener lo que tengo yo. Las autoridades están inspeccionando pruebas para determinar las causas por las que la aeronave se desplomó. ¿Qué haces aquí? En la fiesta me dijiste que te ibas de viaje. ¿Qué onda, tío? ¿Dónde está mi papá? ¿Cómo? ¿Usted es Héctor o es Rafael? Soy Rafa. Rafita. ¿A cuál de los dos necesitas? Nos estamos llevando a nuestra hija de por medio. Tío, me quiero venir aquí a vivir contigo. No creo que fuera buena idea, güey. No estoy bien. Nomás no estoy bien. Me siento bien. Mi hermano es todo un caso, ¿no? Un caso perdido. ¿Quién chingados es Rafael? ¿Papá? ¿Qué vas a hacer? ¿Eso vas a hacer? Tienen que saber. Disculpa, ¿tú quién eres? Soy el rey de la fiesta. ¡Gracias por ver el video!